Hondureña. ¡Suscríbete al canal! 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 José Calderón le encontraron hierba seca, supuesta marihuana. Elementos de pusina procedieron a inhabilitar la decimoprimera narcopista en lo que va del año en el sector de la multitud hendureña. La destrucción ocurrió en el sector Llanos de Puno, Cruz Laguna, en el departamento de Gracias a Dios. ...responsable ayer de la muerte de dos policías del comando Tigres. Ha sido responsabilizado también de otras 26 muertes por parte de esta temible banda criminal que opera en las montañas del departamento de Olancho, sobre todo en los municipios de Guayape, El Rosario, Concordia, Yocón, Salamá y La Unión. Se les acusa por dedicarse a varios hechos criminales, como el asesinato, el robo de ganado, secuestro, violación, hurto, portación de armas prohibidas. Según la policía, también tienen nexos con traficantes de drogas y de armas, quienes les facilitan estas armas de guerra. Tienen 10 años de operar en la zona a sus anchas. Pedro Jaime Campos, el cabecilla quien fue abatido a tiros, era el más sanguinario de la banda criminal. Bueno, ayer también Juan Orlando Hernández, en conferencia de prensa, afirmaba que toda esta banda, cada uno de sus miembros, iba a ser ya capturada. Así que andan tras la pista de cada uno de ellos e investigando también cuáles son algunos de los delitos, o más delitos de las que ya se han mostrado. Más delitos todavía. Exactamente. Así es, y el presidente Juan Orlando Hernández había dicho ayer que no van a descansar hasta dar con el último de esa banda y también ofrecían declaraciones compañeros de ellos del comando Tigres, diciéndolo a pesarados que estaban. Claro. Y que ellos también estaban... Por la muerte de sus compañeros. Así es. Bueno, y es que la mañana de este viernes, Lucina también dio captura a un presunto integrante de la banda del mito Padilla en Santa Rosa de Copán, identificado como Benito Josué Serrato, quien forma parte del grupo de cabecillas de la organización criminal. Un exclusivo video muestra a famosos cantantes mexicanos, incluido el commander, saludando a Josué Serrato y hasta corridos le habían dedicado. Entre tanto, autoridades de la Secretaría de Seguridad han confirmado que la contaminación con cocaína en el contenedor que habría salido de Puerto Cortés hacia Italia no fue en el país. Las investigaciones de Colombia y Costa Rica revelan que los 645 kilos de cocaína que incautó la policía financiera y la agencia de aduanas en Italia en un contenedor que transportaba café hondureño habría sido introducido en aguas colombianas. La comisión nombrada por el Ejecutivo hondureño concluye que la cocaína no salió de Puerto Cortés. En el transbordo de la droga tuvo que ver una embarcación que llevaba un cargamento de plátanos y que sería responsable de movilizar la droga hasta el punto donde se realizó la transacción al contenedor que llevaba el café hondureño. Que tiene controles estrictos de seguridad tanto de exportación como de exportación. Y tercero, un voto de confianza también para nuestros exportadores. Porque Puerto Cortés no solo hay café, salen bananas, salen vegetales, salen todo tipo de productos y pues nuestros exportadores pueden estar confiados en que Puerto Cortés tiene estándares muy altos de seguridad. Nelson Flores abriendo brecha y noticias Canal 10. Bueno y como les hablábamos en el Día Internacional de las Mujeres, muchas mujeres pues también son un ejemplo de grandes aportes a la sociedad y dignas de admirar como sacan adelante también a sus hijos. Sin apoyo de su pareja, otras han ofrecido su vida por la sociedad. Es el caso de que este día pues se nos han dado a conocer que aproximadamente unas 10 mujeres policías han perdido la vida ofreciendo también seguridad a otras. Bueno, la Policía Nacional está trabajando desde la División de Equidad de Género, tanto en los diferentes centros de formación, como ser el ITP, la Academia Nacional de Policía y la Universidad Nacional de Policía. Bueno, tengo datos de los últimos 5 años y aproximadamente unas 15 mujeres han perdido la vida, en el caso de la muerte, sí en el cumplimiento del deber. Las Fuerzas Armadas de Honduras a través de la Fuerza Naval en Puerto Cortés y mediante un patrullaje marítimo de rutina, auxiliaron a tres personas de nacionalidad inglesa luego que su embarcación tipo velero con bandera de Inglaterra sufrió desperfectos mecánicos. La operación se llevó a cabo luego de recibir una llamada de auxilio, motivo por el cual la Fuerza Naval activó los protocolos de búsqueda y rescate, llevando a cabo el mismo de una manera exitosa. Las personas rescatadas se fueron identificados como Judith Elizabeth Batchelor, Paul Barker, ambos originarios de Inglaterra y Lucas Pazteca, originario de Eslovaquia. La embarcación y los tripulantes, quienes venían procedentes del puerto de Levensen en Guatemala, fueron trasladados a las instalaciones de la base naval de Puerto Cortés para recibir atención médica y además la reparación del velero. Por parte, los fiscales del Ministerio Público y agentes de la ATIC han capturado también a vinculados en delitos sexuales en contra de mujeres y niñas. El Ministerio Público realizó decenas de capturas en el marco de la operación Débora 4 en contra de personas vinculadas a la comisión de delitos en perjuicio de mujeres y niñas en distintos departamentos del país. Solo en la capital se registraron 79 requerimientos fiscales, entre estos, acciones penales por delito de hostigamiento sexual en contra de docentes universitarios, exmilitares y guardias de seguridad, caso de violación especial. En uno de estos, en el juicio de una mujer con discapacidad y en otro, en contra de dos sujetos que abusaron de su propia hermana. Nelson Flores, Abriendo Brecha y Noticias, Canal 10. Pregunta de la teleencuesta en pantalla en este momento. ¿Tenemos la pregunta lista? Sí, la teleencuesta está en pantalla. Tras los últimos acontecimientos, ¿cree usted que el Partido Nacional estará en condiciones de ganar las elecciones generales del año 2021? Puede enviar su mensajito al 1015A si usted opina que sí, el Partido Nacional está en condiciones de ganar las elecciones generales a pesar de los últimos acontecimientos. O la letra B si usted opina que no, definitivamente con lo último que ha acontecido en el Partido Nacional no están en condiciones para ganar las próximas elecciones. O marca asterisco 1015, uno por sí y el dos por el no. El premio de esta tarde noche también lo dejamos en pantalla. Mil lempiras, efectivo, cortesía de Agua Avia. Mil lempiras en bonos de compra de almacenes del Titán, el Titán de los almacenes. Y también el paquete para dos personas en el Hotel Palma Real con todo incluido. Hacemos una breve pausa y ya volvemos. En el instante que supe que venías en camino, te amé. Al escuchar latir tu corazón, cuando vi tu carita que me iluminó la vida y tomaste mi mano. Desde ese momento supe que daría todo por ti. No sé qué serás cuando seas grande, si una gran doctora o una artista famosa. Pero sé que tu futuro estará seguro. Con disciplina, constancia y ahorrando será posible. Con la confianza y el respaldo de Banco Atlántida, ahorrando para el futuro de los tuyos es posible. Abre tu cuenta hoy o incrementa tu saldo promedio mensual. Acumula los boletos electrónicos y participa en los sorteos mensuales de viajes. Banco Atlántida. Imagina. Cree. Triunfa. En su línea educativa, TN Canal 10, robustece su programa Avances en Salud con la doctora Mariela Medina. Avances en Salud con el más amplio abanico de profesionales de la medicina que ofrecen sus conocimientos a nuestra población para su mayor bienestar posible. Avances en Salud con la doctora Mariela Medina. Lunes, miércoles, jueves y viernes. Los martes, Avances en Salud al cuidado de sus ojos. TN Canal 10, contribuyendo con la salud de los hondureños. Continuamos con más noticias en Abriendo Brecha. Para este fin de semana se registra un leve aumento en los derivados de la leche en las ahorroferias de Lempirita, mientras que en los demás productos de la canasta básica continúan igual. Lo que es el quesillo, este se encontraba a 41 lempiras, ahorita lo encontramos a 42 lempiras dentro de la ahorroferia. Tanto lo que es el queso fresco Santa Elena, se encuentra a 44 lempiras, al igual que el fresco Santa Elena con chile, también se encuentra a 44 lempiras. De ahí lo que es la mantequilla rala, la crema siempre a 26 lempiras el queso fresco. Bueno, y se ha realizado también el sorteo final de la promoción Ahorrando y Ganando con Banasupro, donde se premió la fidelidad de los compradores, resultando 12 ganadores de motocicletas, juegos de cocina y una motocarga. Tenemos a Brando Aceituno en San Pedro Sula, tenemos a María Hernández, tenemos a Suani Alemán, Santos Palma y Esperanza Cartillo en San Pedro Sula. Aparte de eso, los juegos de cocina, tenemos la ganadora a Rufino Mejía, Santos Castejón, Karen Zúñiga. Tenemos a Nimias Agrario, Glendis Cabrera, Karen Montafare. Esos son los ganadores de las cocinas y las motocicletas. Y la motocarga tenemos que la ganadora fue desde Lloro, que fue Claudia Padilla, ¿verdad? Después de haber señalado el accionar por parte de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad, el sector privado se reunió con el Consejo Nacional Anticorrupción para reiterarle su apoyo, siempre respetando las garantías constitucionales. El Consejo Hondureño y la empresa privada apoya la lucha contra la corrupción 100%. Las garantías constitucionales del debido proceso y de la presunción de inocencia sean respetadas. Estos son los vínculos que necesita y que necesitamos nosotros que luchamos contra la corrupción de manera frontal. Bueno, y ya según algunos estudios, en un 90% estaría incrementando todo el comercio, todas esas finanzas en el comercio durante la temporada de verano. La temporada de verano incrementa el comercio en un 20%, aseguran algunos empresarios. Asimismo, aumenta el otorgamiento de créditos para los pequeños emprendedores, sobre todo del rubro del turismo. No es tan significativo como en otras temporadas, como en la Navidad, por ejemplo, pero sí podría haber un aumento de un 20% a lo que normalmente se ha venido manejando. Quizá unos 15 o 20 millones de lempiras diarios. También es el auge de las frutas de la temporada, mariscos y de platillos preparados. Pasando el miércoles de geniza, entonces ya todas se preparan para la sopa de torta, acompañada de capirotada. ¿Buenos precios? Sí, las sopan de entre 50, 60 y 70 lempiras. En Tuzigalpa, Manuel Menjíbar. Pregunta nuevamente en pantalla, tras los últimos acontecimientos. ¿Cree usted que el Partido Nacional estará realmente en condiciones de ganar las elecciones generales del año 2021? Mensajito al 1015, aportible por no, marca, seristo y estipe, uno por sí y el dos por el no. Los premios también los dejamos en pantalla para que usted sepa por lo que está participando. Mil lempiras en efectivo por tercera de agua avia. Mil lempiras en bonos de compra de almacenes del Titán. Y un paquete con todo incluido para dos personas de un fin de semana completo en el Hotel Palma Real. Ya volvemos. Fue hondureño, no te dejes engañar. La migración irregular, lejos de permitirte cumplir tus sueños, pone en riesgo tu vida y hará vivir una pesadilla a tu familia. Fue algo demasiado horrible y la verdad me arrepiento de lo que hice. En el recorrido hacia los Estados Unidos puedes sufrir golpes, maltratos, violaciones sexuales y perder lo más valioso, tu vida y tu familia. Además no te dejarán entrar a Estados Unidos. El coyote no es tu amigo, no te dejes engañar. Marzo es el mes de los conciertos de los grandes en Estudio 10 de Ten Canal 10. Los más renombrados y reconocidos artistas de la canción. Luis Miguel. Mark Anthony. Alejandro Fernández. Juan Gabriel. Oscar de León. Y Gilberto Santa Rosa, entre otros, desde las extraordinarias salas de conciertos hasta sus hogares. A través de Estudio 10. Esta vez los tributos serán para conciertos de los grandes durante todo el mes de marzo. En su horario favorito, de 4 de la tarde a 7 de la noche. Con sus anfitriones Isis Argueta y Fabricio Cervellón. No se los pierdan, porque estarán sensacionales. Continuamos con más noticias en Abriendo Brecha. El incendio que se suscitó a inmediaciones de la zona de amortiguamiento muy cerca de la Tigra en la capital y que puso en suspendo al vecino de los alrededores del sector, según el cuerpo de bomberos, ya fue controlado en su totalidad. No, el incendio ya, gracias a Dios, se liquidó. Ya hemos perdido más o menos de unas 2 hectáreas de bosque, nada más. También tengo entendido que el incendio en el trigo, cerca de lo que es la Tigra, ya está controlado. En la conciencia de las personas juega un papel fundamental en esto, tratando de prevenir lo que son los incendios, poniendo parte de ellos en el caso de evitar el uso del fuego para cualquier tipo de circunstancia en zonas de bosque, evitar lanzar fósforos, cigarros. Igual, mantenerse como unas personas que si viven en la zona, vigilando que no hayan manos extrañas o personas extrañas que le prendan fuego al bosque. Siempre relacionado con este tema, luego de que el Departamento de Entomología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras advirtió que después de las quemas forestales se produce el ataque de plagas a los bosques, especialistas del ICF señalan que el gorgojo siempre ha permanecido en el bosque en el país y que hasta el momento las zonas que fueron afectadas en su momento por las plagas se mantienen también en vigilante. Es importante mencionar que el gorgojo descortezador no se va a eliminar por completo, ya que él por naturaleza vive en nuestro bosque. Como se menciona, los incendios tienen mucho que ver de acuerdo al estrés hídrico que provocan los árboles, dejando débiles y más susceptibles al ataque de la plaga. Según las perspectivas de Senado, va a haber un incremento en la temperatura de 0.5 a 1 grado, lo que hace nuestro bosque más susceptible. En riesgo se encuentra lo que es la regional de Francisco Morazán, El Paraíso, Lloro, Comayagua y Occidente. Pregunta en pantalla una vez más tras los últimos acontecimientos. ¿Cree usted que el Partido Nacional estará en condiciones de ganar las elecciones generales del año 2021? Más del 58% dice que sí, pero el 41.67% cree que no. También vamos a poner en pantalla los premios mil empiras en efectivo cortesía de agua avia, mil empiras en bonos de compra por almacenes de vital y el paquete para dos personas con todo incluido en el Hotel Palma Real. Una breve pausa y volvemos con más información. Revisar los niveles de aceite, líquido de frenos y culante del vehículo es responsabilidad de todo conductor, así como asegurarnos que la presión del aire y el rodaje de las llantas sea la adecuada. Todo mensaje puede esperar a que lleguemos a nuestro destino. La seguridad siempre es primero. Recuerda que al hacer uso de una rotonda, debes de dar el paso y usar siempre el carril indicado. La seguridad vial es responsabilidad de todos. Llegó el fin de semana, ya llegó, Gerardo y sus estrellas. Todos lo dicen, todos lo comentan. Los sábados son mejores desde que surgió Gerardo y sus estrellas. El show sabatino que se ha ganado las audiencias de todas las edades. Los sábados de 7 a 9 de la noche, portén Canal 10. Gerardo y sus estrellas. Una constelación artística con concursos, música y las variedades más entretenidas. Todos los sábados, usted es el invitado en primera fila. Frente a su televisor, viendo Ten Canal 10. Y cuando menos lo piense, usted también será un ganador. Gerardo y sus estrellas. Los sábados de 7 a 9 de la noche, por su canal Ten, Canal 10. Haciendo la mejor televisión hondureña. Continuamos con más noticias en Abriendo Brecha. Bueno, Mónica, yo te quiero hacer la pregunta. ¿Qué piensas tú de aquellos hombres que se cuidan más que una mujer? Se hacen mascarillas, se sacan las cejas, algunos hasta se maquillan para ocultar algunas imperfecciones como barritos, etc., etc. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Cómo es que...? Eso tiene un nombre, ¿no? Metrosexual. Metrosexual, correcto. Esto yo lo vengo escuchando desde que tengo 10 años más o menos, Angie. Y bueno, como ahora trabajo en un medio de comunicación, entonces ahora me doy cuenta de que la mayor parte también de los presentadores utilizan por fuerza, por lo menos un poquito de polvo en su cara para poder mitigar un poco el brillo ante las cámaras, ya no me parece tan raro. Bueno, pero hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí lo vemos normal, de una manera de que vengo a mi compañero Ed Cordóñez, por ejemplo, y se maquille para quitarse el brillo porque es necesario ante las luces. Correcto, ante las luces. Bueno, se están riendo, pero es que es cierto, yo creo que todo el mundo lo sabe también. Pero hay quienes se maquillan para el día a día, que hasta van a la peluquería para que los maquillen y los arreglen. Veamos esta nota que nos ha ya hecho nuestra compañera Celi Bedernal. Por mucho tiempo hemos creído que el maquillaje y el cuidado de piel solo es para mujeres. Ya no es así, los hombres también lo utilizan y hay muchas barberías que prestan este servicio. Bueno, aquí en Radio White Coat tenemos clientes exigentes, ¿verdad? Tenemos clientes que se cuidan bastante y por ello y por ende aplicamos lo que es maquillaje. Los hombres a veces estamos desvelados, estresados, porque por muchos motivos entonces aplicamos un poco de corrector en los ojos, base, sus cejas, resaltamos su arba, hacemos un peinado de acuerdo a su cara. Los clientes que acuden afirman que esto no influye en su preferencia sexual. La gente cree que por el hecho de quizás tenerse el cabello, tener un poco de cuidado a uno con su imagen, de ser homosexual o X o ya, pero nada que ver. Así como las chicas se arreglan, a las chicas les gusta verlo a uno arreglado. Uno tiene que dar una buena imagen y pues es una buena forma de hacerlo. Les informó Celi Bedernal. Increíble, Angie. Bueno, tenía mejores cejas que las mías. Me parece que le guste maquillarse, pero eso de que da mejor imagen a las chicas, no. A mí un chico que se venga maquillado, lo puedo tener como amiga, pero no como amigo. Bueno, para gustos colores, ¿no? Me imagino yo que hay más de alguna mujer. A mí me gusta tampoco que se quiten las cejas, porque entre más desordenadas tienen sus cejas, los hombres mejores. Realmente que sí. Llegamos a la pregunta nuevamente en pantalla. Miren ahora, el 40% cree que los nacionalistas no están en condiciones de ganar elecciones generales 2021, pero el 60% opina que sí. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial, abriendo brecha, continúa con más. En el instante supe que venías en camino, te amé. Al escuchar latir tu corazón, cuando vi tu carita que me iluminó la vida, tomaste mi mano. Desde ese momento supe que daría todo por ti. No sé qué serás cuando seas grande. Si una gran doctora, o una artista famosa, pero sé que tu futuro estará seguro. Con disciplina, constancia y ahorrando, será posible. Con la confianza y el respaldo de Banco Atlántida, ahorrando para el futuro de los tuyos es posible. Abre tu cuenta hoy o incrementa tu saldo promedio mensual. Acumula boletos electrónicos y participa en los sorteos mensuales de viajes. Banco Atlántida. Imagina. Cree. Triunfa. Cree. 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 Gracias por ver el video. Esto es Abriendo Brecha. En el barrio Los Ángeles de Santa Rosa de Copán. Mientras tanto, fueron sepultados los cadáveres de los dos integrantes del grupo Tigres, que perecieron en un enfrentamiento con los integrantes de la banda criminal en Iapeo Lancho, donde también falleció el líder de los malvivientes, a quienes se acusa del asesinato de al menos 26 personas. En breve, la información aquí en su noticiero. Abriendo Brecha, el camino a la verdad. Además, le informaremos, la Fuerza Naval rescató hoy a un ciudadano eslovaco y a una pareja de ingleses que se encontraban a la deriva a bordo de un velero que sufrió desperfectos cuando navegaban en el Golfo de Honduras. Al menos 25 migrantes centroamericanos murieron a tarde de ayer, cuando el camión en el que viajaban volcó en una carretera de Chiapas al sur de México, ninguno era hondureño. Los incendios forestales favorecen la reproducción del temible gorgojo descortezador del pino, confirmó hoy el Departamento de Entomología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Mujeres emprendedoras, madres solteras con su esfuerzo, han sacado adelante a su familia novia, de ejemplo hoy en el Día Internacional de la Mujer. Finalmente le informaremos, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Ministerio Público ejecutó la Operación Débora 4 en contra de perpetradores de delitos contra mujeres y niñas. Los detalles de estas y otras noticias más hablantes aquí, en su noticiero Abriendo Brecha, el más valorado por la teleaudiencia nacional. En vivo, desde Honduras para el mundo. Esto es Abriendo Brecha, con Rodrigo Buonarevalo y su equipo informativo. Señoras y señores, de nuevo, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, depende de donde ustedes estén sintonizando en este momento, el noticiero más importante de la televisión hondureña, su noticiero Abriendo Brecha, que en este momento transmite por Telecadena 7 y 4 de la Corporación Televisentro por Canal 10, y nuestro propio sistema de live streaming en la Internet, www.abriendobrecha.tv, también www.tencanaldies.tv, sistemas utilizados por nuestra comunidad laboriosa. De hondureño, residente en Canadá, Estados Unidos, México, Centro y Sudamérica, y también en la madre patria para sintonizar las noticias de Honduras a través del mejor noticiero de la televisión nacional, Abriendo Brecha. Muchas gracias por su sintonía. También recuerde que queremos hacer de Abriendo Brecha un constante diálogo con usted, amable televidente, de qué manera comparte con nosotros sus videofotografías, criterios y opiniones a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y en Instagram. Interactúe con nosotros en El Conteo Regresa Igual Nuevo Año. Estamos transmitiendo, hoy es el día número 67 de este año 2019. Quiere decir que estamos a 298 días para arribar al miércoles 1 de enero del año 2020. Más temprano, ya habíamos colocado en la pantalla de su televisor la pregunta de la encuesta correspondiente a este viernes 8 de marzo de 2019. Tras los últimos acontecimientos, cree usted que el partido nacional estará en condiciones de ganar, de ganar un cuarto proceso electoral continuo. Es histórico, el partido nacional lleva tres periodos en la presidencia de la república. Bueno, veníamos alternando, si ustedes recuerdan, desde la década de los 80 cuando Honduras retoma el camino por la democracia, dos periodos el partido liberal, uno el partido nacional, dos periodos el partido liberal y uno el partido nacional. Pero ahora hemos observado un fenómeno después de la crisis de allá por 2009, que el partido nacional ha gobernado Honduras en los últimos 12 años. Una situación muy difícil, por la que atraviesa el partido liberal con un liderazgo que no está sumando ni multiplicando en este instituto político, sino que hay una cúpula de allegados al partido liberal, que no tienen abolengo liberal, que más bien están dividiendo a esta institución política, pero ahora se está trabajando a nivel de la bancada en el Congreso Nacional para que el partido liberal retome esa unidad, retome esa fortaleza y pueda retornar a la presidencia de la república. Vamos a actualizar el sistema porque hay una gran cantidad de mensajitos y llamadas que están ingresando. ¿Cree usted que sí puede el partido nacional ganar un próximo proceso o que van a haber cambios en Honduras? Mónica Valladares, feliz tarde. ¿Qué opina de esta situación? ¿Cree usted que el partido nacional logre ganar un cuarto periodo en la presidencia de la república? Feliz tarde, Héctor. Bueno, yo creo que las posibilidades existen dependiendo de la campaña que se haga y la percepción que el partido nacional logre dar también a todos sus simpatizantes y a aquellos que no lo son también, Héctor. Porque de eso en realidad depende. Por lo tanto, es que se está organizando en estos momentos, por ejemplo, veíamos que Mauricio Oliva decía que él todavía no quería entrar en esos conflictos, que él más bien lo que quería era la unidad en el partido nacional, que por lo tanto le pedía a los grandes líderes y las personalidades que están en el partido nacional y en estos momentos, Héctor, que se mantieran unidos. Y es precisamente para eso, ¿no? Para la percepción que tienen sobre la gente. Aunque yo diría que no es lo saludable un partido tantos años en el gobierno. La alternancia en el poder entre los partidos políticos describe la posibilidad de una pacífica alternancia tanto entre líderes, Héctor, como entre los partidos políticos. Eso es, bueno, la democracia en su máximo esplendor, pero ya dependerá también de la buena campaña que se haga. Que haga la oposición, ¿verdad? Por unirse, para que el partido liberal pueda retornar a la presidencia de la república. Recordamos a Arena, Arena gobernó por cinco periodos presidenciales en El Salvador. Recordamos allá a Cristiane Buca, después Armando Calderón Sol, después Francisco Flores, de ahí Tony Saca. Cuatro periodos continuos en la presidencia de la república, la alianza republicana nacionalista en El Salvador. Alfredo Cristiani, que fue, en su primera novedad, después de un partido de democracia cristiana que había gobernado con el expresidente Duarte, ya desaparecido en El Salvador. De ahí, Arena gobernó por cuatro periodos consecutivos en El Salvador. Así que mientras usted continúa participando, amable televidente, mi colega Mónica Valladereza está lista ya con nuestra sección de barrios y colonias. Damos en este momento inicio a las denuncias de barrios y colonias con el periodista Jay Conacosta. Habitantes de la colonia La Divana en Comayagüela hacen un llamado urgente a las autoridades de la alcaldía municipal para que se hagan presente a la zona y les reparen la calle que está en completo deterioro. Esto en frente de las instalaciones del SANA. Asimismo, vecinos de la zona piden que las tanquetas de agua que a diario cruzan por el sector, por favor busquen rutas alternas, ya que las casas se están rajando y así evitar derrumbes más adelante. Le pido a la alcaldía que por favor no solicite arreglar la calle, porque estas rastras que están pasando y todos estos tanques, la casa la tengo rajada. La calle tiene año y medio y ya no sirve la calle, ya está arruinada la calle. Wilmer Martínez, denuncias abriendo brechas. Y esta es nuestra línea de acción, amable televidente, para que usted reporte cualquier problema en su barrio o colonia vecindario. Anote muy bien los teléfonos en pantalla. Recuerde que un equipo de prensa de nuestro noticiero se desplaza rápidamente a atender la denuncia. Y tenemos a felices cumpleaños. El día de hoy vamos a comenzar saludando, vean ustedes, a Doña Marta Castañeda. Doña Marta Castañeda está arribando un año más de feliz existencia. Le saludan sus hijos, nietos, bisnietos, yernos, sus nueras. Es ejemplar como madre, esposa, abuela, suegra, Doña Marta Castañeda. Les saludan hasta el más occidental de los departamentos hondureños, Socotepeque, donde le tienen preparada, por cierto, una sorpresa, Doña Marta. Así que ya se la adelanté a través de Abriendo Brecha. Felicidades y muchas bendiciones. Y aquí estamos saludando a más cumpleaños. Hoy es día especial para compartir en familia junto a Addis Guzmán. Le felicitan y le desean bendiciones en su cumpleaños. Para Jason Andino, celebra su vida llena de bendiciones y alegrías. Para su madre, tías desde España, le felicitan. A la joven Leslie Núñez, bendiciones para su vida son los mejores deseos de parte de toda su familia. Dos hermosas celebran su vida. La abuela Vilma Velásquez y su nieta Tatiana Castro. Toda su familia y amigos le desean un feliz día. A ellos, Abriendo Brecha, les saluda. Aclaración, Abriendo Brecha no solicita ningún tipo de pago por la transmisión de sus avisos de cumpleaños, notas luctuosas, invitaciones, amita o convocatorias. Si usted tiene un cumpleañero, tráiganos una fotografía al edificio Torre Libertad de Tegucía al Pago en Biela a través de nuestros correos electrónicos. O si alguna persona le cobra por este servicio, denúncielo a los teléfonos en pantalla. Ya recuerde que es una política de nuestro director, licenciado Rodrigo Huón. Llévalo por este medio de comunicación al servicio de los televidentes, al servicio de la comunidad. Una convocatoria al Departamento de Barrios de Desarrollo del SANA y la Junta Administradora de Aguas de la Colonia Quebrachitos en Ojo de Agua está convocando a todos los adjudicatarios a una asamblea. El próximo domingo 10 de marzo a las 3 de la tarde en el predio del tanque tu presencia es de suma importancia. Busca trabajo, lápiz y papel en mano. Aquí está el Burro de Empleo en Abriendo Brecha. Se solicita secretaria con experiencia en el manejo de programas. Interesadas poder llamar al 88 62 38 89 en horarios de oficina de 8 a 5 de la tarde. Este fue el Burro de Empleo por Abriendo Brecha. Cartas de denuncias a nuestro director a través de los correos electrónicos de Abriendo Brecha. Esta carta de denuncia es de capitalinos que viven en los alrededores del anillo periférico. Botaderos clandestinos, si nos dicen nosotros capitalinos que vivimos cerca del anillo periférico, estamos reportando que por la entrada a la residencia Alto de la Venecia, personas han convertido en un botadero de basura. Las orillas a pesar de que está un rótulo enorme que prohíbe botar basura. Estamos pidiendo primero a las personas que por favor no tiren basura, que no sean cochinitas, maleducadas, que obedezcan, que ahí no es un lugar para botar desperdicios. Y a las autoridades edilicias que realmente apliquen las multas, además que queremos que se realice una limpieza en la zona, dice este grupo de capitalinos que viven en el anillo periférico de Tegucigalpa. Iniciamos el recorrido departamental Héctor en la zona insular de nuestro país, donde le celebran el Día a la Mujer. Sabemos de que el Día a la Mujer es internacional que se celebra, y en Roatán no se quedaron atrás. El Club de Leones, así como la Región de Salud, y la Oficina de la Mujer por parte de la Alcaldía de Roatán, están hoy aquí atendiendo a la población con medicamentos, y también medicamentos de presión, al igual algunas consejerías. Pero es a continuación la doctora Ashley Flower, que nos da detalles de esta actividad en este día. Sí, muy buenos días. Bueno, primeramente felicitar a todas las mujeres de Honduras a nivel mundial, ya siendo hoy el Día Internacional de la Mujer, felicitar igual a todas mis compañeras leones en todo el país, que hoy estamos como Club de Leones del Distrito de Honduras, promocionando esta actividad. Entonces hoy en conjunto con la Región de Salud de Islas de la Bahía y la Oficina de la Mujer de Roatán de la Municipalidad, estamos aquí realizando lo que es una feria de salud. Invitamos a toda la población, quieran venir a tomarse la presión, tomarse la glucometría, ¿verdad? Aquí estamos en el Parque Central de Cox's Hall, como siempre promocionando el Día Internacional de la Mujer. Esta carta de denuncia nos envían vecinos del Zonal Belén en Comayagüela, basureros sin control. Vecinos que residen en los sectores aledaños al Zonal Belén en Comayagüela. Estamos reportando que una acera del sector la han convertido en una montaña de basura y los malos olores ya no se aguantan. Hacemos el llamado a las autoridades municipales para que realicen la limpieza general de la zona, porque ya no aguantamos y nos puede afectar la salud. Más adelante esperamos una pronta respuesta. Dicen vecinos que residen en el Zonal Belén de Comayagüela, Mónica. En este momento, Héctor, nos trasladamos a Ocotepeque. Jay Cunacosta nos informa sobre un nuevo parque. En el diario El Universal de México y en un artículo de opinión de Luis López Morton, titulado Los viajeros son descubridores de mundos, nos encontramos con nuestra Honduras hecha Parque Arqueológico Copán Ruinas, hecha Estela Maya. Y es que el columnista se refiere a los viajes que hicieron por estas tierras John L. Stephen y Frederick Catterwood, entre otros, y que descubrieron el maravilloso mundo maya que estaba en anonimato mundial. ¡Qué hermoso es ver el campo de pelota maya de Copán Ruinas en un libro y publicado en el diario El Universal de México! Pero sería extremadamente hermoso que nos devolvieran las piezas mayas que se llevaron de nuestra tierra y que son parte del Museo Peabody de la Universidad de Harvard. Esta carta de denuncia es de Melisa Martínez Orellana. Viven en Zambrano, en Zambrano, Francisco Morazán, en los discobros excesivos. Mi nombre es Melisa Martínez Orellana, vivo en Zambrano, en la colonia La Brisa, el sector del Club de Leones y reporto que recibo de energía. Me están saliendo cantidades exorbitantes, como el que voy a pagar 10 mil lempiras si solo tengo una refrigeradora, un televisor y un poquito en mi casa. ¿Qué les ordena este? Un abuso, pido a quien corresponda que por favor me solucionen este problema porque yo no puedo pagar esa cantidad porque no tengo un trabajo estable, soy vendedora ambulante, estaré agradecida de esta doña Melisa Martínez Orellana que reside en Zambrano, Mónica. Existe Héctor una campaña contra la violencia hacia la mujer en los tribunales de San Pedro Sula. Los tribunales de familia de San Pedro Sula realizaron una campaña en contra de la violencia contra la mujer cuando se celebra internacionalmente su día. Aquí los juzgados están cargados de denuncias. Los datos son abrumadores. Solo en el departamento de Cortés se reciben alrededor de 5 mil denuncias al año y solamente del juzgado acá en San Pedro Sula, más todas las que reciben los juzgados de paz en todos los municipios. Entonces sí, la incidencia es bastante alta. La violencia doméstica de hecho es la segunda causa de denuncia a nivel nacional. Cuando existe un problema de la pareja yo creo que hay que escuchar a los dos, no solamente a la mujer, porque también el hombre es una persona que tiene derechos, es sujeto de derechos y hay que escucharlo. Cuando venimos al juzgado la juez de entrada ya lo tiene como culpable sin haberlo escuchado. Aquí las mujeres de los tribunales llevaron a cabo esta actividad. Entre tanto se ha dado un aplaudido reconocimiento a Damario Reyes López, un hombre hecho de esa sustancia llamada teatro. Damario Reyes López, que es el teatro mismo hecho hombre, hecho sanpedrano, en ocasión del Festival Folclórico de la Asociación Noroccidental de Escuelas Privadas Bilingües de Honduras, ANEP, que se desarrolló en la Escuela St. Peter, recibió de la bella licenciada en pedagogía Guadalupe Mejía y en representación de la ANEP, un reconocimiento por esa labor impresionante hecha por el país, promoviendo el arte en Honduras. Un agradecimiento hecho pergamino por ese ir y venir de intensidad laboral por el teatro y que lo hace merecedor a que todos los hondureños le compensemos con un inmenso aplauso que se escuche en todo el país de las cinco estrellas. La montaña El Querendón se desveló anoche, pero el despertar fue maravilloso, nos comenta Rafael Platero. La sanpedranísima montaña El Querendón, desvelada porque no durmió nada la noche de anoche, con tanto trabajo al recibir y acomodar en sus entrañas el agua de la generosa lluvia, el despertar lo hizo con alegría, porque en la Escuela St. Peter, que está casi al pie del Querendón, la Asociación Noroccidental de Escuelas Privadas Bilingües de Honduras, inició su festival folclórico anual. Y entonces la montaña se sodazó viendo a los más pequeñitos que con garbo catracho le pusieron movimiento corporal a nuestra música. El festival se queda prendado en la mollera de los guirros, que nunca olvidarán el momento y luego, con las vueltas del planeta alrededor del sol, motivarán a sus hijos para que sigan, porque es contagioso. Si no, ve a este pequeñín que se le salió el danzarín que lleva dentro y baila a su modo la folclórica tonalad que escuchan. Felicitaciones por este festival folclórico a la Asociación Noroccidental de Escuelas Privadas Bilingües de Honduras. En Honduras tenemos ingenio. Canal 10 apoya a las startups. Somos Smart Taxis, una compañía que trabajamos a través de lo que es pagos electrónicos, especializado en compañías de taxi. Tuvimos la oportunidad de ganar capital semilla a través de este programa, el cual lo invertimos en todo el equipo que necesitábamos. Y hemos sido nombrados como la revista Forbes dentro de las 30 promesas de Centroamérica. Y eso fue lo que nos ayuda a poder despegar nuestra idea. En Honduras tenemos ingenio. Canal 10 apoya a las startups. El Congreso Nacional ya comenzó a dictaminar las tres leyes que regirán los organismos que fueron creados y ratificados constitucionalmente en enero, que marcan el inicio de las reformas electorales más importantes de la historia del país, impulsadas por el presidente Mauricio Oliva. El Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral sustituirán al actual Tribunal Supremo Electoral y además el Registro Nacional de las Personas será modernizado. Para mayor transparencia, Mauricio Oliva nombró para dictaminar esas tres leyes orgánicas con acciones conformadas en su mayoría por diputados de la oposición. Con esos tres nuevos organismos se inician transformaciones en el ámbito electoral para recuperar la confianza de la ciudadanía en los resultados de las próximas elecciones. Así cumple el Congreso Nacional, abierto, plural y democrático. Yo también tengo un sueño, un sueño que tiene que ver con la basura. Creo que nosotros deberíamos parar de tirar basura. Yo pienso eso porque el país no se mira tan lindo. Yo siento que creen que tirar basura es bonito, pero no es verdad. Hasta nuestras autoridades dicen, ¡paremos de botar basura! ¡Trabajando juntos podremos terminar con eso! Yo creo que Dios no nos dio vida para que tiremos basura. Los de las noticias de Canal 10 dicen que los turistas no van a querer venir porque va a estar lleno de basura. Tratemos de botar la basura en su basurero. Es una tarea fácil que todos podemos hacer. Si paramos de tirar basura, nuestro país será más lindo. Yo tengo un sueño. El sueño de que nuestro país ya no tenga basura regada por todas partes. Por favor, traten de completar este sueño. ¡Un día lo vamos a lograr! ¡Nunca tienen más basura! Movimiento Nacional por una Honduras brillante. Esta noche, en abriendo brecha, la persecución policial contra la peligrosa banda del fallecido Mito Padilla dio como resultado la captura a este día de otro de los miembros del grupo durante un allanamiento en el barrio Los Ángeles de Santa Rosa de Copán. Mientras tanto, fueron sepultados los cadáveres de los dos integrantes del grupo Tigres que perecieron el enfrentamiento con los integrantes de la banda criminal Equiafeo Lancho, donde también falleció el líder de los matrimientes, a quienes se acusa del asesinato de al menos 26 personas. En breve, la información aquí en su noticiero. Abriendo brecha, el camino a la verdad. Pregunta de la encuesta en pantalla, abriendo brecha, le está consultando para esta tarde y noche. Tras los últimos acontecimientos, ¿cree usted que el Partido Nacional estará en condiciones de ganar las elecciones generales? Noviembre de 2021. Para participar, tiene dos vías y elige el sistema de llamadas tigüasterico 10-15. O priva la tecla número 1 por el sí, presiona el 2 por el no. Si lo hace por el mensajito, es diferente, vaya hacia la A por el sí, a 10-15 o la B por el no a 10-15. Si automáticamente queda inscrito. Para participar en el sorteo, tenemos tres premios extraordinarios. Como todos los viernes, mil empiras en efectivo por cortesía de agua. Había con su nueva imagen. Mil empiras en bono de compra. Y vea qué premio para que se vaya a vacacionar. A disfrutar de este verano al complejo hotelero Palma Real. Inclado ahí en el Caribe hondureño. Amplias, modernas, cómodas instalaciones. Esperan por usted. Olvídese de tarjeta de crédito, chequera, billetera, todo pagado por la telecuestra de Abriendo Richa. ¿Está votando el público? Revisamos en este momento la interrogante para este viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y aprovechamos para enviar un saludo de felicitación a todas nuestras lindas compañeras mujeres que tenemos aquí en Abriendo Richa. Mónica Valladares, a Michel Lago, ¿verdad? Todo el equipo también de prensa. Mujeres que tenemos aquí en Abriendo Richa. Felicidades y muchas bendiciones para la mujer hondureña en el Día Internacional de la Mujer. Vamos en este momento a actualizar el sistema. 74% dice sí. Hay un 26% que dice no. Y mientras usted continúa participando y enviándonos su mensaje. Aquí tu llamada, déjeme decirle. ¿Necesitas algo para tu construcción? La Arachi Compañía es el mejor lugar donde encuentras todo lo que necesitas en un 2x3, todo de una vez. La Arachi Compañía, número uno en ferretería, número uno en economía, presenta en el centro de satélite de Abriendo Richa a Michel Lagos con el primer reporte del Estado del Tiempo. Michel, feliz tarde y felicidades. Muchísimas gracias Héctor. Muy buenas tardes a usted también y a todos nuestros amables televidentes de Abriendo Richa. Damos inicio ya a toda la información del Estado del Tiempo para esta noche y el día de mañana. No se descarta la posibilidad de algunas precipitaciones que se puedan presentar en varias regiones del país, ya que tenemos la entrada y humedad proveniente del Caribe hacia el interior del territorio nacional que podría generar algunas precipitaciones de carácter leve. En cuanto a temperaturas en la zona oriental mínimas de 20 y 23 grados centígrados y en la zona occidental y Tegucigalpa temperaturas mínimas de 16 a 18. Para la zona norte, la zona insular, temperaturas que van desde los 19 a los 24 grados centígrados y para la zona sur temperaturas mínimas de 21 y 23. Para el día de mañana, igualmente, estas condiciones van a continuar en territorio nacional. En cuanto a temperaturas máximas en la zona norte, en la zona insular, van desde los 29 hasta los 34 grados centígrados. Ya en zona occidental y Tegucigalpa temperaturas máximas de 28 y 29. Para la zona oriental, temperaturas máximas de 30 grados centígrados. Y para la zona sur, temperaturas más cálidas que estarían alcanzando hasta 38 grados centígrados. Más adelante vamos a continuar con más información del Estado del Tiempo. Michel Lago regresa más adelante con más información del Estado del Tiempo. Vamos a unos titulares y anuncios. Regresamos. Además, le informaremos, la fuerza naval rescató a un ciudadano eslovaco y a una pareja de ingleses que se encontraban a la diva a bordo de un velero que sufrió en perfectos cuando navegaban el Golfo de Honduras. Al menos 25.000 migrantes centroamericanos murieron a tarde de ayer, cuando el camión en el que viajaban volcó en una carretera de Chiapas al sur de México. Ninguno era hondureño. Los incendios forestales favorecen la reproducción del temible gorgojo descortesador del vino, confirmó hoy el Departamento de Entomología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Mujeres emprendedoras, madres solteras que con su cuerpo han sacado adelante a su familia los hirveos. De ejemplo, hoy en el Día Internacional de la Mujer. Finalmente le informaremos, en el marco de la conmemoración Día Internacional de la Mujer, el Ministerio Público ejecutó la Operación Débora 4 en contra de perpetradores de delitos contra mujeres y niñas. Los detalles de estas y otras noticias más adelante aquí, en su noticiero Abriendo Brecha, el más valorado por la teleaudiencia nacional. ¡No, papá, es esta! Por tus compras desde 1.500 lempiras con tus tarjetas de crédito Mastercard de Banco Atlántida, participas por dos paquetes dobles para la final de la UEFA Champions League Madrid 2019 y muchos artículos más. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Los hondureños no tenemos que darle la vuelta al mundo para sentirnos en su cima. Porque no es ningún cuento. Somos el corazón de América. El pulso del Caribe. Recorremos esta guerra desde pequeños. Algunos desde hace siglos. Pero crecemos y no se nos hace un pañuelo. Aquí podemos rolear hasta el cansancio, pero nunca hasta el aburrimiento. Rapidito nos damos cuenta que hay vida por descubrir. Desde lo profundo hasta lo más alto. Por eso lo típico es compartir. Y aun cuando decimos que vamos ahí nomasito, el camino se estira. Y el destino que espera siempre es más grande de lo que parece. ¡Gracias! ¡Gracias! Honduras, déjate llevar por tu país. ¡Gracias! 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 La Fuerza Naval 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 Se ejecutaron La Fuerza Naval 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 La Fuerza Naval